Bueno mi gente, estamos aquí en mi iglesia, tenemos una comida el día de hoy, hoy es domingo y ahí está mi propósito de hoy. Ah, sí? Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estamos actualmente en conversación con la ciudad de Indian Wells y los servicios de recreación del desierto para imaginar un centro comunitario en nuestro campus. It will be a place for our children, it will be a place for our adults, children will have a safe place to play, shoot basketball, play soccer, are you praying for us? Yes, do gymnastics, and everything else that children do, right here on our campus. Amen. Is to come to an agreement where the city gives us what's called a land lease agreement. Un acuerdo de arrendamiento de terreno. Our city has to do things for the community. Nuestra ciudad tiene que hacer cosas para la comunidad. And they are behind on their requirements. Van atrasados con sus requisitos. And they know they're behind. And we know they're behind. Their big problem is land. Every time they try to do something, commercial entities do something for profiteering or to make profit. Entidades comerciales hacen algo para ganar dinero. So we've come to them to say that God's given us land. Entonces, nosotros hemos ido con ellos y les hemos dicho que Dios nos ha dado terreno. So why don't you use some of the land God has given us to meet some of the needs of our families. It will be a community center that is several thousand square feet. At least half in the size of this current building. that will have at its center a meeting room that is Hello, 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 my friends. Welcome to the video of the day of today. Today is a very special day. We are going to adore the Lord. 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 We so covered toid the Lord, we are going to adore the Lord. What is my prisoner beography and devotion to the Lord? Alcoholics to God. He is. In your hands. We are going to love. Gracias, Jesús. ¡Vamos, California! ¡Vamos, California! ¡Vamos! ¡Aven! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Tú eres digno Jesús, tú eres digno, oh santo, te adoramos Jesús, te adoramos, te adoramos. Espíritu Santo, toma el control, toma el control de cada persona que esté aquí, Padre, en nombre de Jesús. La gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pedimos, pedir o incluso imaginar mediante su gran poder. Nosotros, gloria a Él en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. 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 ¡Qué lección y tribu esta! ¡Qué lección y tribu esta! ¡Cristo! Hola, hola, mi gente. Bienvenidos al video del día de hoy. Hablamos aquí a... ¿Cómo se llama acá? Redondo Beach. Redondo Beach. Aquí está mi amada esposa. Bueno, nos vamos comiendo. Y por su pido esta sopa que él la sabe hacer y la hace riquísima, la verdad. Ceviche, bojarra y pescado asado. Pan de ajo. No puede faltar el celsú. Bueno, mi gente, ahora nos venimos aquí al muelle y quería mostrarles el atardecer, lo más bello. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué tarde tan maravillosa la he pasado con mi amada esposa! Andan nadando las focas. O no, son delfines. Miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. 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 Miren, miren. 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 Allá van. ¡Guau! Miren, siempre es que no teníamos planeado venir, pero miren qué bonito el atardecer. Esto es lo más precioso que puede haber, señor. Gracias. Y pues aquí es Redondo Beach, mi gente. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo. ¡Guau! 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 Creo que... Como unos dos años, tres años de no venir al mar. Y esto me relaja tanto. Voy a enseñarles... Creo que de ahí se ve dónde van nadando. Ahí están, por ahí. ¡Oh, Dios mío! Todo eso me recuerda a mi país. Se escondieron. Y mi esposo me está enseñando... ¡Oh, sí! Ya atraparon ahí sus peces. ¡Ah, ya van! No sé si las logran ver ahí. ¡Ay, qué bonito! ¡Oh! Están comiendo, miren. Si tienen hambre. Ya agarraron su cena. Bueno, vamos a seguir caminando. A ver si les hago otro poquito más de recorrido. Y este es el muelle. Este es muy bonito aquí. Miren. Miren qué hermoso. Miren para allá. Qué bonito. Oh, Dios mío. Esto me relaja. No ando a prisa ni a las carreras. Tranquila, relajada. Que más le puedo pedir a mi Dios Solo darle las gracias Mil, pero mil, mil, mil gracias Son momentos inolvidables Que bonito Aquí está mi amor Bueno mi gente En el video Estuvieron viendo Fuimos a A Redondo Beach Y ahí estuve comprando en una tiendita Cerca del De ahí del muelle Hay muchas tienditas Ahí está muy bonito todo Estuve comprando Estos olores Son para el carro Vienen dos Y pues aquí ya Ya le puse las Estas bolitas que vienen aquí Estas Estas ya se las puse con el Y viene este otro Y creo que también esto Porque si no No lo quieres poner en el carro Lo puedes poner también en tu casa En el baño Pero yo lo quiero para mi carro Y vienen dos Voy a estar colocando Por eso solo hice uno Voy a estar colocando este En mi carro Y miren que bonito Dice Rabbit Go I love it Y me costó 8 8.99 Mi gente También estuvimos Estuve comprando una sudadera Muy bonita Ahorita se la voy a enseñar Me encantó esto Está muy bonito Bueno mi gente bella A este jaúl Le vamos a añadir esto Que lo recomiendo Ahorita me acabo de dar un baño Y es para allá Para la noche Cuando uno está bien cansado Y la verdad Esto te ayuda a relajarte Tanto como tú No tienes una idea Este producto Yo lo agarré En Amazon Usted también lo puede adquirir Y me encantó Tiene mucha lavanda Y si se los recomiendo Bueno mi gente También estuve Lo que pasa Que aquí casi no hay luz Espérenme Este screw Ya se los había dicho Antes Lo volví a agarrar Está excelente Me costó 5.99 En Marshall Ay no Yo les recomiendo Esto para las manos Los pies El cuerpo Me encanta Y me costó Este Como 17 Y algo Miren Está excelente Bueno mi gente Una de las cosas Que me gusta comprar Para el baño Es esto Esto yo lo recomiendo Porque está Excelente Entonces Compré 4 Las tengo allá guardadas Pero se las quería mostrar Y esto los agarro Hay en Marshall Creo también En Hongos Creo que lo he visto Pero esto lo agarré En En la Walmart Y el baño Huele riquísimo También estuve agarrando Estos pastes Para lavar trastes Lo que uso Me encantan Porque dice que son Antimicrobial Me gustan Bueno mi gente Estuve comprando Esto también En Marshall Yo sé que es para un gato Porque mira Aquí está el gatito Pero yo no lo quiero Para el gatito Ustedes saben Es para una de mis conejas La negrita La Tamar Y me estuvo costando 12.99 En Marshall Ya la armé Ahorita se la voy a mostrar Son 12.99 Y me gustó Está fácil de armar Y como a ella le gusta Estar así como En algo escondido Pues Yo sé que le va a encontrar Estar así como Estar así como